Miguel, Miguel Ángel Montiel Era mi peluquero en Telefe Ah, mirá Programa de Santo Gazzati ¿Dónde trabajaste en Telefe? Durante muchas mañanas Conduje el programa De una empresa de cosméticos Yo era la cara de la empresa Ah, mirá, la de... Salud Era yo, chicos con 25 años menos Y como 30 kilos menos Ese lo producía Santo Gazzati Lo producía Santo, claro Claro, porque no era el dueño Era uno con Armando Pepe No, no, no Armando Pepe De la comisión normalizadora Sí, que fue el presidente Belgrano de Córdoba Armando Pepe, presidente Belgrano Que me acuerdo que podía ser del equipo que quisieras Pero cuando él compra Belgrano de Córdoba Todos tuvimos que salir con la camiseta de Belgrano puesta Al aire Santo no, eh Si hay un equipo que odio es Belgrano de Córdoba Claro Fuerte odio Bueno, después lo más gracioso Que mi compañero de dupla César Capitani Hinchas fanáticos de River Oh, ah, claro Y unos años después El descenso Buah Qué bardo Cómo explicar que alguna vez vistió la camiseta Claro De Belgrano de Córdoba Bueno, esas cosas Así que bueno, de ahí sale mi amigo Miguel Che, está escuchando a Florencio Randazzo Le mandamos un abrazo Le mandamos un abrazo a Flau Tu comentario Dició, hola Johnny Duplicaron la planta los últimos 8 años Y no emplearon ningún servicio Es insólito Como diciendo, yo no tuve nada que ver Cuando vos escuchás de verdad que tenemos más empleados Por, si querés, kilómetro recorrido de tren Que Estados Unidos y que España Te das cuenta que algo mal ha sido No, tremendo Y además los trenes argentinos funcionan Creo que si sumás todo Porque son varias empresas de trenes Es 33.000 Es muy probable, sí 33.000 Imagínate la productividad por empleado Claro Totalmente Y además los trenes acá andan a 40 kilómetros por hora Los de allá andan a 350, ¿no? Bueno, Nancy Igual No, no, iba a decir que el tema de los trenes No, el tema de los trenes Que estaban comentando No sé si la privatización puede llegar a ser tan efectiva Como para que sea realmente algo productivo Claro No lo sé, no lo sé Ojalá Ojalá Igual no sé si lo van a privatizar Me parece que son cosas que se dicen ahora Pero son para futuro Hay tantos quilombos ahora Como para ya meter las privatizaciones Hay problemas más urgentes, claro Hoy, bueno, vamos a escuchar a Milley La cadena es a las 9 y media de la noche 9 y media de la noche, sí Acuérdense que a las 16.30 empieza el megapiquete Hay que ver qué pasa, si se pudre o no Y el cierre del día es con Milley anticipando Todo el paquete de leyes Anticepo operativo del país Dios mío Querida Bueno, estoy lista Sí Para... Cambiamos la Ferrari por un Twink Para capitanear Para capitanear Nunca mejor aplicado No me choques la Ferrari de Babi Don, mientras que yo no cheque el Twink Sabemos de... Vino con Lucas Bertero Vino con Lucas Bertero que está acá Hola, Luquitas Hola, Luquitas Es un poa, Luquitas Placer estar acá con Luquitas Bienvenido Bienvenido Vengo de la tele, chico No tuve tiempo Estaba maquillado Estaba pintado como un pachazo plin plin Camisa de ministro, muy bien Pasa que había que cruzar toda la ciudad Y no sabía con qué me iba a encontrar Todavía nada El problema va a ser en un ratito Lo que sí vi fue todavía Muchísimas ramas y cosas ¿Viste ese shopping famoso Que está ahí cerca de la abadía? Ah, sí, sí En esa zona que me llamó Luis María Campos y Maure Exacto, me llamó mucho la atención Que todavía esté Porque los vecinos llaman, se quejan No, hay muchísimas ramas Tuve que andar esquivando Haciendo esas cosas Colegiales es tremendo Yo vivo por Belgrano Y el camino es siempre el mismo que hago Y siguen la misma Los bosques de Palermo están detonados Pero pará, los bosques de Palermo Dentro de todo Hoy fui a correr, terrible También que no lo saquen ya No, pero la calle Porque la prioridad es la calle En colegiales no vinieron, ¿eh? ¿No? Traten de venir porque Yo me imagino que deben estar colapsados ¿No? Están laburando Pero me parece que Ya es miércoles Yo creo que ya Sobre todo porque el fin de semana Mucha gente va a ir a disfrutar Los bosques de Palermo Manu Lentini, ¿no? ¿Estás jugando? Sí Y Lentardi Juan Carlos Lentardi Juan Carlos Lentardi ¿Sabemos del paradero de Babi? ¿Dónde está? En el parabora No tengo ni idea Le pidió que no contemos No se dice No tengo ni idea Yo les deseo Le deseo lo mejor A Babi En estos días Yo lo peor ¿Pero? No, no Le deseo lo mejor Tengo mucha envidia ¿Es la luna de miel? No, no, no No le gustó la luna de miel A la que le llueva todos los días Que engorde 20 kilos O sea Sí Yo le deseo Yo le deseo Esos chicos rascaron la olla Y aparecí yo Claro Ah, está muy bien Sí, sí Dicen que tirás la casa por la ventana Y haces sorteo Todo ¿Tienes un programa ¿Vas a regalar vinos? No, 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 regalo Claro Háganle todas las dudas a Nancy Claro El tráfico de vinos Te pido por favor No Ah, ah, ah No, este lo mandó el grupo Huerten No había reparado Le mandamos un beso Sí, sí Le mandamos un beso ¿Cuánto te falta para recibirte? Tres exámenes Nada Perdón, perdón Perdón Está abriendo a ver qué es Está abriendo el contenido Ah, me estás abriendo el vino Perfecto Quiero ver, no puedo Ella ve un vino Yo te pido Yo necesito chequear Los Huerten que mandaron vino Le agradecemos Son gente más o menos acomodada Si el vino Le vas a decir así A la familia Huerten Si el vino es medio Caretón ¿Qué vino es? ¿Es bueno? A ver qué Dice que sí Dice que sí Valor Guantallari Guantallari Es una de las mejores zonas de Mendoza Vamos Huerten Gracias Qué buen embajador Ah, no, es el otro Están observando Sí Bueno, ¿no lo vamos a probar? Ah, no, no sé Chicos Con una buena futura somenidad Dentro de mi cartera Tengo un destapador Bueno, para Mañana Mañana lo abrimos en vivo Cata de vino en vivo Ahora, me gusta Nancy Mañana podemos catar en vivo Pero por supuesto Y nos enseñás Me gusta eso de catar en vivo Mirá que cómo de pedo salen las cosas ¿Vos sabés cuánto se los agradezco? A las 2 de la tarde Podemos catar lo que quieran Pidan a alguien que esté escuchando Que tenga quesos Porque para catar Ah, me está empezando a gustar Este pase Sumando con Saccioni No, 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 es Lucas Podemos comer queso si quiere Pero para catar no necesitas queso Porque si no No, 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 es Lucas Hay que comer queso Vamos a hacer una cosa Para acompañar A partir de ahora Con las galletitas de agua No nos queda mucho Los que nos quieren mandar vinos Los vamos a catar mañana Para ir en 9-3-2 Está bueno Vinos de todo tipo Lo que sea Marca, caro, barato, mediano Si quieren los quesitos Voy a pedir algunos blancos y rosados Bueno Además no se traga, se escupe el vino Si haces una cata técnica Se escupe No sé por qué se ríe Se traga o se escupe Eso se pregunta mucho Claro, son muy importantes En el tema vinos No tragas Por protocolo Tenés que espitar Dentro de él ¿Qué sería espitar? Perdóname Devolverlo a la copa ¿A dónde la escupís? No, en un espiter Un espitador ¿Qué pasa, Lara? Es un espiter ¿Puedes mandar espiters mañana Para escupir el vino? Por favor ¿Qué pasa? Juan Carlos Espiter Mirá, mirá, mirá Espiter Alfonso Mirá la chica del Aje Mirá la chica del Aje Antonio no hace esos chistes No, no ¿Cómo está el superávit gemelo? ¿Cómo está el superávit gemelo? Muy serio ¿Qué serio? Viento cruzado Toma vino Antonio ¿Sabemos no? No, no, toma alcohol Oh, su tipo aburrido No, no, no Tiene que pilar Claro, porque está al aire O está manejando el avión Pero una copita no pasa nada Él está al aire todo el tiempo ¿Te das cuenta? Claro, es verdad La voz pone en América Y está Antonio Sí, sí, sí Pero está al aire Y si no está al aire Está en el aire Está en el otro aire Claro Es buena esa Mirá Bertero Escucha bien Una nube en el aire Una nube ¿Podemos catar mañana? En serio Sí, si quiere Luigi Bosca Que nosotros tenemos el auspicio Nos puede mandar una Vos decís que va Bueno, Luigi Bosca Para mi cumpleaños Nosotros tenemos Luigi Bosca Ahora, si quieren mandar De los otros también Obvio, los que quieran Todo sea Luigi Bosca Y picadita, chicos Porque si no van a salir mareados Al mediodía Un fondo hay que hacer Claro Un fondo Como dice Venite Si hacemos espiteada No hace falta Ahora, si quieren Podemos armar la picada Brindamos Y para fin de año Mirá, son dos días Tenemos jueves y viernes Claro Yo creo que habría que Por dos días hay que ser feliz Hay que aprovechar Hay que aprovechar Quiero mi spitter Bueno, yo me ocupo Bueno, dale Yo lo organizo Dale, dale Hasta mañana Yo traigo las copas ¿En qué se parece Una mañana lluviosa de domingo A un colchón de domingo A un colchón Gani La información del campo En AM630 Descubre SKF Agri El campo nos da todo Nos da variedad Nos da sabor Nos da calidad Nos da unión Por eso Nosotros también Lo damos todo Nuestra línea de soluciones agrícolas Pone toda la tecnología Soluciones Y productos de SKF y PIR A tu servicio SKF Agri Por el campo Todo Muy buen mediodía para todos La información del campo Que les acerco en esta ocasión Es respecto del informe Elaborado por los especialistas De la Fundación Mediterránea Quienes analizaron Los posibles escenarios Para la producción bovina 2024 Los especialistas De la Fundación Destacan Que la faena total De bovinos De este año Se estaría ubicando En el rango De los 14.400.000 A 14.600.000 Cabezas Este gran flujo De animales Posibilitó Un fuerte aumento De la producción De carne Que se estaría ubicando En 3.300.000 Toneladas 5% más respecto De 2022 También comentaron Que el problema Es que este gran flujo De animales Enviados a faena No es sostenible En el sentido Que excede La capacidad De producción De equilibrio Del sistema La faena de hembras Representará Este año Más del 48% De la faena total Por último Las estimaciones Elaboradas Por los especialistas Los stocks Estarían retrocediendo Entre 3 y 5% Este año Para ubicarse En un rango De 51.500.000 Cabezas A 52.600.000 Es decir El capital bovino Retrocederá considerablemente Y la faena En 2024 Estará fuertemente Atada A las decisiones De los productores ganaderos Martín Millán Rivadavia Agro Rivadavia Agro El campo INAEM 630 Un año más Junto a ustedes Nuestros oyentes Nuestros fieles amigos Acompañándolos Con todo nuestro cariño Con esto que sabemos hacer Radio Una radio de verdad De prestigio Con nombre propio Con identidad Por eso En estas fiestas Levantemos nuestras copas Y brindemos Por esta unión Entre ustedes Y Radio Rivadavia Todo lo que pasa Todo el día Sos revendedor Zafirus Sumate a Academia Zafirus Un espacio exclusivo Para revendedores Donde vas a encontrar Contenido único Para que utilices En tu negocio Ingresá y registrate En Academia.Zafirus.com.ar Academia Zafirus Aromatiza tu vida Contratando Movistar Fibra Tenés Movistar TV Que ahora viene con Disney Plus Y Star Plus incluidos Para que disfrutes Historias épicas Las mejores series Y los deportes en vivo De ESPN Movistar con todo es Con fibra Con tele Con celu Movistar Promo válida del 4 del 12 del 2023 Al 31 del 12 del 2023 Más info en Movistar.com.ar Barra legales Barra televisión Barra bonos Guión del medio TV Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica Ala líquido para diluir Te traes un nuevo envase De 150 mililitros Que se transforman en 900 Si Llenas la botella reutilizable Con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es alas Probabos también El pequeño gigante del lavado Con día llegas a compartir las fiestas Hasta el miércoles 20 Llevando 2 80% de descuento De la segunda unidad de sidra Sabores fin y espumantes De todas las marcas Y también 3x2 en Duraznos En lata Por 800 y 820 gramos Marca día Conseguí todas las ofertas También en día online Con día llegas Verisur Alarmas Buenos días Hola Nos vamos de vacaciones Y no me gusta que la casa quede sola Entiendo En Verisur detectamos Si alguien quiere entrar Actuando de inmediato Y si es necesario Activamos Zero Vision Que bueno Disfruta tus vacaciones Verisur Alarmas Está para protegerte Llama al 0800 222 4080 0800 222 4080 Lonas del Sur Sabemos de lonas Elegí electrodomésticos eficientes Con etiqueta clase A O superior Cuida la energía Sumate al consumo